El sábado viene un tipo, ventillo evangélico, y me dice, dame una bola. Yo pienso que va para la iglesia, me meto para una calle locura, y me dice, pase mi motor, a punto de pistola. Yo cuando vi eso, yo no voy a ser lo digo, porque yo soy un sábado. Y digo, yo te conozco, yo sé dónde tu vivo y todo, tú vas a ver qué es lo que es. Y el tipo se fue, ya sabemos dónde está y dónde vive. ¿Dónde fue eso? El S-0 con un B. ¿Qué tipo de motor es? Un Fénix negro. ¿Amenazó entonces? Sí. ¿Qué sentiste en ese momento? Con los fríos, porque fue la primera vez. ¿Qué fue lo que utilizó para hacer eso él? Él se viste evangélico, de noche, y es para atacar, un morenito ahí. Tú me dices entonces que es una bola, ¿eh? Sí. ¿Qué escucha? ¿Qué opinan que es la primera vez? ¿Qué opinan que es la primera mês a la primera vez? ¿Qué opinan que es una bola, o pues? ¿Qué opinan de la primera vez? ¿Puello? ¿De qué opinan? Gracias por ver el video.